Hola a todos, hola a todas, aquí Justina Vive con un nuevo vídeo de InVishMash, vuestros combates. Bueno, hoy estamos en unos combates bastante, bueno, bastante muy especiales. Y si hay algún combate que no le hemos pasado o que leyendo en los comentarios se nos ha pasado la vista, volved a pedirlo que ya lo volveremos a hacer. Bueno, el primer combate nos lo pide nuestro amigo José Eduardo Chuba Chuba, que es entre Steel Dragon y Gold Dragon. Muy bonitos los dos, un combate de dragones bastante épico que ya lo hicimos, creo. ¿No? Bueno, es posible, pero... No, no me acuerdo, pero lo hicimos entre Steel Dragon y otro, pero es que estos combates es que a mí me gustan mucho, la verdad. Ya, a ver, yo están muy bien. Aunque... ¡A luchar! Aunque no sean muy legionarios, a mí me encantan. Steel Dragon tiene que sacar su mega rayo, ¿eh? Si no lo saca ahí el mega rayo, como te he escuchado. Es el coach de Steel Dragon. Es la ventaja, ese rayo es la ventaja, ¿eh? Bueno, voy a atacar otra vez el dragón de oro. ¡Oye, oye, oye! ¡Oh, pero lo ha fulminado! Para acabar el rubén rayito. Un combate espectacular. Gracias, José Eduardo. Y... Bueno, vamos a observar aquí. Está eufórico este dragón. ¿Y a quién tenemos ahora? El siguiente combate nos lo pide nuestra amiga Jessica Betani Quiroz, que es entre Dark, Nekosuke y Five Dragon. Impresionante la estampa de Dark, Nekosuke. Vamos a ver si puede contra Rafael Dragón. Va a tener difícil, ¿eh? Ostras, Dark, Nekosuke está guapísimo. Ay, con la armadura de hueso, me encanta a mí. Venga. ¡A luchar! ¡Uy, uy, uy, uy! El dragón... Lo saca de la pista, pero le mete las cuchillas. Uy, que no vemos al dragón de fuego que vuelve a atacar fuertemente, pero no hace nada. No hace nada el Dark, Nekosuke. Se nota la supremacía draconiana. Me parece que el pobre Dark, Nekosuke... Y llamarada para tu casa. Exacto, para tu casa. Bueno, ha estado muy bonito. Lo que pasa es que el pobre Dark, Nekosuke no ha aguantado. Es que era un dragón. Bueno, por lo menos lo he intentado. ¿A quién tenemos ahora? Ahora, este combate nos lo pide nuestro amigo Antonio Gutiérrez Serrano, que es entre Sean Mao Resonante y Arachnoid. Muy bonito, Sean Mao Resonante. Y aquí... Hace tiempo que no me veía Resonantes, la verdad. Arachnoid. Yo creo que lo va a desmontar con un golpe, ¿eh? Con un golpe de barriga va a desmontar al pobre Arachnoid. Efectivo, ¿eh? Pero bueno, vamos a verlo. Venga. ¡A luchar! Igual es que la Cervatana funcionará contra un robot. Ah, no sé, no sé. A ver. ¡Uy! Arrigazo, pero ha aguantado muy bien Arachnoid, ¿eh? Igual le da la defensa. Uy, uy, uy. Bastante equilibrado el combate. Tiene bien atornilladas las patas Arachnoid. Cuidado, cuidado. Hay un golpe místico que no falla. Sean Mao necesita más potencia, más potencia, Sean Mao. No, 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 no puede, no puede, ¿eh? No, parece que va a acabar en un empate, ¿verdad? Efectivamente. Exacto, un empate claro. Que tienen los dos bastante defensa y bastante ataque. Bueno, está bien. Pero estaba bonito. Siguiente combate. Y a ver, ¿qué amigo nos pide qué? Vamos a ver. A ver, nuestro gran amigo Francisco William Palomino, que este es un combate que se nos pasó. Eso nos pasó y... Y bueno, lo sentimos mucho. Y lo teníamos pendiente. Así que bueno, aquí lo traemos. Y además, pide... ¿Qué es lo que pide? Pide a Tiger Shark contra Uber Jackal en el Templo de la Luz. Pues aquí tenemos el Templo de la Luz. Vamos a ponerlo. Ahí. Que así quedará más bonito. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahí con el obelisco bien bonito. Aquí le dice Tiger Shark, ven, ven, Uber Jackal. Fíjate, fíjate, le dice, ven, ven, Uber Jackal. Venga, que te voy a dar unas palitas ricas. Venga, vamos a luchar. Vamos a ver si es verdad. Uy, uy, uy. Mil. De entrada. Mil de ataque, madre mía. Le ha fulminado. El bufo que le ha metido el Templo de la Luz a Uber Jackal. Y le perjudica un poco a Tiger Shark, claro. Le perjudica bastante, ¿eh? Y el ganador, bueno, ganador Uber Jackal. Está bonito. Pero realmente los ataques en el Templo de la Luz de Uber Jackal son muy bonitos. Muy bonitos. Es espectacular. Bueno, siguiente combate. Siguiente combate. Nos lo pide nuestro amigo Enoch García Solano, que es entre Tractor y Tebon. Aquí está el... El pequeño robot Tractor. Y aquí tenemos a Tebon. Combate de Extractors. La supremacía robótica. Y con cartas, como ya habéis visto, de Nueva Alianza, porque son Extractors. Efectivamente. Vamos a ver. Vamos a quitarle la luz. Y ancha. Y venga, a un chaval. Pum, vale, es un coletazo que le ha roto tres tornillos. Pero cuidado que Tebon tiene poca defensa. Podría caerte, bueno, ¿eh? Está muy igualado. Podría caer. Podría caer. Podría caer. Uy, no ha caído este Rao, pero... No, no, no. No, no. Pero, como viste, el Tractor es muy low. Creo que Tractor lo va a conseguir. Aquí avanza. Y, ¡pum, para ahora! Efectivamente. Tractor. Sí. Está súper contento, ¿eh? Tractor. Sí, pero el combate. Parece que hubiera ganado la final mundial de Invisibus. ¿No? Muy bonito este combate. Y siguiente combate. ¿A quién tenemos ahora? Este combate lo pide nuestro amigo Juan Dimos Craig, que es entre Gryphon y Tiger Shark. Exacto. Pues aquí tenemos a Gryphon. Y vamos a ver si Tiger Shark se ha recuperado del anterior combate. El antiguo combate porque, ¡madre mía! Nueva paliza le fue un peor, pobre. Creo que se ha traumado y todo. Sí, me parece que sí. Vamos a cambiar de aquí. Vamos a poner aquí a... Ya darte esto de Ben Ben, que le ha salido un... Vale, ¡oh! Lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, ¿eh? Es un valiente. A ver qué tal contra este pajarraco Tiger Shark. Venga, ¡a lucha! ¡Uy, me mordizo fuerte que empieza el señor Tiger Shark! ¡Uy, ha explosido! Un expansivo que parece que le ha hecho daño, pero... Sigue, ¿eh? Creo que Tiger Shark tiene ansios de venganza. Exacto. Parece que va a desplumar al pobre Gryphon. Se lo va a comer esta tarde, yo lo veo. Ahí le va a cantar el aire, efectivamente. ¡Efectivamente! ¡Ganador era buen Tiger Shark! ¡Hombre, ya era hora, ¿eh? ¡Aaah, ganador! Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado. Y como ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like, suscribiros. Y no olvidéis dejar vuestro combate en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo y no olvides más vuestros combates. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!